Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Iniciamos con un corte de cuentas. Le estamos haciendo discusión entre los llamados sectores alternativos. Supimos que algunos integrantes del pacto histórico dijeron tajantemente que no firmarían ese proyecto. En medio de mayúscula. Sigamos con otro pulso que se da en el Congreso. El próximo jueves será la elección de Contralor o con el derecho a representación en el CNE. El termómetro confirmó que Alex Char sí se va a lanzar por tercera vez a la alcaldía de Barranquilla. Estamos con un programa para hacer este fin de semana en Bogotá, después de que por orden de presidencia se abriéramos con buen clima y buen plan. Cuando suba o cuando baje la temperatura acá estaremos con el termómetro político. Feliz fin de semana.